...con la mano que ya os dices al pro-referi. Señoras y señores, tenemos la bienvenida a los países del pro-referi. Señoras y señores, démosle la bienvenida a los atletas y entrenadores. ...de referir, Brasil, el árbitro central, de Brasil, Marcelo Vinicius, presente, de Yachty. Chas Juan, después es, juez uno, sudorán, Suiza. Chas Chú, Chile, juez dos, Chile. Chas Chú, Chile, juez tres, Algeria. ...de Brusa, representante de Afganistán, compromete con el sol, representando Afganistán, ...Misala, Papapur, Ransai. ...de Brusa, representante de Afganistán, representante de Afganistán, ...comportetor rojo, representante de la República Islámica de Irán, ...Kohamad Ali Koshmavi. ... ...Gánceremos. ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¡Oh, sí! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! ¡Oh, ya está! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.